Bienvenida a una cápsula de belleza aquí en Mechas Beauty. Hoy, chicas, vamos a poner a prueba una mascarilla natural de sábila versus una mascarilla del super. Quédense conmigo para saber cuál es el resultado. Antes de empezar, dime en los comentarios cuál crees que será mejor antes de conocer los resultados juntas. Sinceramente, yo le voy a la mascarilla del super. Yo compré la sábila que viene ya preparada y cortada. Es 100% natural, así que la preparación va a ser mucho más fácil. Pero si tú vas a utilizar el aloe vera normal, entonces asegúrate de dejarla en remojo unas horas para sacarle todo el yodo. Yo prefiero todo más fácil, así que la compré ya hecha. Y la diferencia del precio fue muy poquita. Y voy a utilizar esta mascarilla que ya tiene sábila y otros ingredientes que aseguran que te dejan el cabello muy lindo. Bueno, la preparación de la sábila natural es muy fácil. Es solo licuarla con una licuadora potente para que no queden grumos y listo. No quise agregar nada más porque quería saber en serio cuáles eran los beneficios 100% de la sábila natural. Ya he visto que hay muchas chicas que agregan acondicionador o mascarilla a la mezcla. Y la verdad, no veo la lógica porque ahí no se sabe cuál es el beneficio de la sábila de verdad sola. Y eso es lo que yo quiero saber. En la mitad derecha de mi cabello apliqué la sábila natural y en la otra mitad apliqué la mascarilla. Solo lo que mi cabello necesitaba sin exagerar. El cabello lo tenía súper limpio antes. Ya había lavado con un shampoo clarificante para que me lavara todo el residuo de productos que tenía. Y así pudiera ver los resultados 100% reales. Las dos mitades del cabello las dejé actuar por 45 minutos. Y después lavé con la misma cantidad de shampoo en las dos mitades para ser del todo justa. Y estos fueron los resultados chicas. Quedé muy sorprendida porque fueron muy similares. Demasiado diría yo. Así que aquí les dejo este experimento por si lo quieren hacer. Y si tú utilizas la sábila, déjanos en los comentarios qué tal te ha ido. Y si has cambiado las mascarillas por la sábila o cómo la utilizas. Recuerda que la sábila o el aloe vera tiene una duración de máximo dos meses en la nevera. Entonces si lo vas a hacer, asegúrate de que no se pase ese tiempo y te lo sigas aplicando. Porque podrías notar reacciones desfavorables. Y si quieres más cápsulas de belleza así cortitas y al grano. Dale me gusta a este video, así sabré tu respuesta. Y claro, activa las notificaciones. Te invito a ver este video en donde te explico cómo recuperar un cabello decolorado. Hasta la próxima.